Bueno amigos, acá les voy a dejar un tip muy importante del Dota que es un tip que pueden usar para encontrar a sus enemigos cuando los están persiguiendo de manera que los encuentren más fácil y los puedan matar o algo Bueno, el tip consiste en que no te burlen a la hora de escapar Vamos a suponer que este centauro se está escapando, digamos que tiene poca vida El centauro está como que por aquí ahora, ¿verdad? Y nosotros lo queremos buscar, ya voy a dejar que pasen estos creeps, no quiero que lo persigan A ver, lo que uno vendría a hacer para perseguir al centauro es venir dando clic derecho buscando el centauro para cuando lo vean, lo ataquen Pues cuando se trata así de buscar a un enemigo en los árboles, no tienen que venir con clic derecho Recordemos que cuando hacemos, le damos a la tecla A y luego clic izquierdo El héroe se mueve para allá, pero como que de forma agresiva Se mueve de forma agresiva cuando le damos a la A y luego clic izquierdo De manera que si hacemos a la A y clic izquierdo aquí Se va a mover y como que de forma agresiva lo va a atacar de inmediato cuando se le acerque Esto es muy importante porque el objetivo siempre se está moviendo Entonces, si lo llegamos a ver como por medio segundo, al estar haciendo clic derecho No lo vamos a encontrar, o porque si lo vemos, pues sale de visión y no lo atacamos Pero si andamos haciendo clic izquierdo con la A, clic izquierdo con la A De esa manera, cuando lo veamos, en ese mismo instante lo va a atacar Acá les pongo otro ejemplo Vamos a suponer que vamos a perseguir al centauro que está acá Lo queremos matar porque está que se muere de un golpe Si el centauro hace como que corre para acá Nosotros lo vamos como que a perseguir, ¿verdad? Vamos a venir para acá, te voy a matar centauro Y ve, el centauro como que se devuelve y de esa manera se puede escapar Porque usa la daga y se escapa Voy a repetir esto para que lo vean de nuevo por si no lo vieron bien La cosa es que por lo menos en partida de mi nivel de 3K Donde estoy estancado todavía Pues yo siempre que me voy para una subida Y hago esto y me bajo de inmediato Con esto yo esquivo a los enemigos, nunca me pegan Porque a lo mejor ellos siempre vienen partiendo el clic derecho para subirse Y cuando uno se les regresa, ni se dan cuenta Entonces el centauro hace esto Uno lo viene a perseguir Pero de inmediato se hace eso y se te escapa con la daga o con cualquier cosa Pero si usamos el tip que les estoy diciendo Van a ver como se ataca inmediatamente Acá, arriba y abajo Con clic izquierdo y da De esta manera ven Sin yo darle clic derecho ya está atacando al centauro Así que bueno, la moraleja es Cuando vayan a perseguir a alguien Ya sea en los arbustos O porque el enemigo va en una subida Recuerden no partir el clic derecho Sino que anden con la A y clic izquierdo A y clic izquierdo Eso automáticamente va a mandar el héroe a atacar al enemigo Apenas entre en visión Y de esa manera los van a burlar un poquito menos Bueno, gracias por ver el video Y disculpen de nuevo mi ausencia Pero es que mi internet ahora está peor que nunca Lo que pasa con mi internet Es que antes yo tenía Y se me iba a cada rato Ahora no tengo internet Y me viene cada cierto tiempo Ahorita tienen como Los 5 minutos de esta partida Como que no se ha caído Y estoy asombrado No puede ser 5 minutos sin que se me haya caído el internet Bueno, no me lo puedo creer Pero bueno Voy a tratar de seguir haciendo videos Y espero que no se me vaya el internet a la hora de subirlo Así que nos vemos chicos